Hola a todos, esto es Filosofía para la Libertad. ¿Cómo pretenden hacer feliz al hombre? Robándole la libertad, convirtiéndolo en un animal muerto de miedo, colgándolo de un árbol, por el crimen de haberse opuesto al jefe, enseñándole que la familia no es un refugio, sino una sucursal del partido, donde un hijo puede ser un enemigo porque en la escuela le enseñaron a delatar al padre, y esa es la verdad con que van a salvarnos. La mentira más inmunda, y detrás de la mentira, el hombre despojado de su dignidad. Pero no por un patrón, sino por su Dios, el Dios en que cree, y que se ríe de él, lo embrutece, lo esclaviza, lo usa. ¡Basta! La tremenda escena que vimos, protagonizada por el actor Carlos Cores, es de la película Detrás de la Mentira. En ella, el personaje dice verdades obvias sobre el comunismo, y hace referencia al Dios fracasado que adoran los comunistas, el Dios Estado, es decir, la casta política. Porque el comunismo es una ínfima minoría de políticos que esclavizaron, torturaron y sumieron en la miseria, en nombre de un mundo mejor que jamás llegó, a millones de seres humanos. Se trata de un film de 1962, hoy casi olvidado, dirigido por Emilio Vieira, con libros de Abel Santa Cruz y música de Astor Piazzolla. Denuncia la manipulación que llevan a cabo los comunistas para captar jóvenes, en este caso, un obrero, Atilio Roca, mintiendo y ocultando sus verdaderas intenciones, que son tomar el poder como sea, aún con la violencia, para dirigir por el terror la vida, hasta en sus mínimos detalles, del resto de las personas. La evidencia histórica es contundente y da cuenta del mal que ha hecho el comunismo y por el que jamás ha pedido perdón, sin contar el daño económico, moral y demás, recordemos que torturó a discreción, como enseña Stéphane Courtois, produjo 100 millones de muertos. Dicho historiador también afirma que los archivos y los abundantes testimonios muestran que el terror fue, desde sus orígenes, una de las dimensiones fundamentales del comunismo moderno. Por esto, y a pesar de que la crítica cinematográfica de la época, en general, despreció a esta película, incluso se la tildote risible y abominable, entendemos que el film de Vieira alertaba sobre un peligro enorme y bien real que siempre está el acecho y amenaza, habiendo arruinado a muchos países, Venezuela, por ejemplo. Descartemos la mala fe, seamos buenos y pensemos que esos críticos ignoraban las masacres rojas y que desconocían que cuando tuvo el poder en la Unión Soviética, León Trotsky pronunció una frase que resume lo que siempre pretenden estos asesinos y tiranos comunistas. Quien no obedece, no come. Por supuesto, no todos quienes ingresan o simpatizan con el bolchevismo son malintencionados o perversos, y en este sentido la película es unilateral. Algunos tienen buenas intenciones, pero ignoran hechos y datos elementales, y otros ni siquiera quieren enterarse. Pero mucho más deformantes son los malintencionados ocultamientos de buena parte de la inteligencia marxistoidea, como ha señalado ya no un liberal o alguien de derecha, sino el honesto anarquista José Grunfeld, de vasta trayectoria en el campo sindical, en su libro Memorias de un anarquista. Escribió Grunfeld, El totalitarismo bolchevique y sus incondicionales predominó entre la intelectualidad durante muchas décadas, pretendiendo ocultar los horrores de los gulags bolcheviques en el imperio de la URD. Y continúa el anarquista Grunfeld, Me exaspera esta situación, porque no siempre disponemos de tiempo, capacidad y elementos para afrontar las aviesas deformaciones del acontecer histórico y socioeconómico fraguado por ensayistas, historiadores e incluso religiosos influenciados por Marx. Y recordemos que Grunfeld era un anarquista y un sindicalista, una persona que trabajó por las llamadas causas sociales. No hablamos de alguien liberal o de derecha, solo basta ver la tapa del libro que hemos citado para darse cuenta cómo pensaba Grunfeld. Y sin embargo, este hombre se rindió ante la verdad, porque era intelectualmente honesto. Para ir terminando, creemos que el coqueteo con el comunismo, con la idea, como elípticamente se llama el comunismo en la película, es muy peligroso, pues pretende convertir en un cuartel a todo un país. Creemos que es nuestro deber debatir y analizar profundamente estas ideas por las grandes y graves implicancias que tienen cuando se aplican en los países, que de ninguna manera deben ser prohibidas, sino por el contrario, estudiadas y discutidas a fondo. Fue con este espíritu que compartimos hace poco la película completa, cuyo link dejamos en la descripción. La película puede tener sus defectos, pero tiene diálogos imperdibles y creemos que es un disparador formidable para el debate. Valga el siguiente fragmento como ejemplo. Tres bombas en tres sitios exactamente a la misma hora. ¿Qué organización? Si se organizasen para otra cosa y no para el crimen. Se organizan para muchas otras cosas y además eso no fue un crimen. ¿Y qué fue? ¿Un picnic? ¿Qué entendés vos de ideas? A la basura hay que barrerla. Hace casi medio siglo que vienen barriendo. Hicieron una revolución para la felicidad del pueblo. La hicieron con la violencia. No, iban a tirar florcitas. Se lo sé, el fin justificó los medios, pero la violencia sigue. Menor. Si fue mayor o menor, preguntás a la Hungría. Eso saben lo que hace. Cuando el hombre pierde la facultad de censurar a quienes lo gobiernan, la escribas a la derecha o la escribas a la izquierda, la palabra es la misma y la más inhumana de todas. Dictadura. Mira, yo nunca atravesé la cortina, pero no hace falta ser una lumbrera para saber qué sentimiento domina al pueblo más feliz del mundo. ¿Cuál? ¿Qué sentimiento? El miedo. ¿Qué gana? Poco de ruido siempre asusta. ¿No te lo enseñaron en la escuela? Es un capítulo importante de la doctrina. La violencia menor. Sí, menor a veces. ¿Y lo de Hungría? Lo provocaron. Hubo que defenderse. Además lo ordenan. ¿Y hay que cerrar los ojos y hacerlo? Sí. ¿Y ellos no pueden estar equivocados? No. ¿Pero por qué no? Por eso mismo. ¿Por qué no? Vos no me das razones. No hay razones. Soy Jorge Mercado. Esto fue Filosofía para la Libertad. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.